Él es Sebastián, conócelo desde estos seis ángulos. ¿Escultura favorita? La Puerta de Chihuahua. No, no es cierto. Todas mis esculturas son favoritas. ¿Qué figura geométrica sería Sebastián? Un dodecaedro. ¿Tu mayor defecto? Mi mayor defecto es ser un escultor porque me hubiera gustado ser matemático. ¿Dónde te gustaría colocar tu próxima escultura? Donde me encantaría que estuviera una escultura sería que fuera cósmica, que estuviera en el espacio flotando y que lanzara mensajes domínicos y que sirviera de hito para cuando pasaran las naves por ahí ya supieran en qué zona estuvieran ubicadas. ¿Matemáticas o geometría? Geometría que lleva intrínsecamente las matemáticas en su esencia. ¿Material favorito para manipular? El hierro porque la mayoría de mis esculturas y de mis sueños hechos realidad ha sido el hierro. Gracias al hierro.